Efectivamente compañeros televidentes de Noticéis, desde la comunidad de la venta en Pimienta Cortés se ha desarrollado los desfiles patrios por parte de centros educativos de educación primaria. Estoy con el doctor Raúl Ugarte, autoridad máxima del municipio, doctor. Hasta estos lugares recónditos también llega la autoridad, dando ese brazo solidario a temas de educación y también haciéndole sentir que aquí está la autoridad. Un gusto saludarlo. Gracias, gracias. Un saludo a la distancia. A todos los hondureños, felicidades en nuestro aniversario de la patria. Aquí con las autoridades educativas, siendo diferentes partidos, somos un solo pimienteño. La corporación en pleno se hizo presente para poder compartir el fervor patriótico con la aldea a la venta. Algo muy bonito, algo muy humilde, pero de gran corazón. El esfuerzo de los centros educativos de la red que está aquí formada, han hecho un gran esfuerzo. Padres de familia, alumnos y docentes. Cabe reconocer a los docentes, destacados docentes aquí. Así que aquí estamos. Para nosotros no solo vale el centro, no solo vale lo grande, no solo los institutos privados. Vale toda la red educativa porque todos somos Honduras y porque la educación nos cambia la vida. Es una forma casi obligatoria que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente de apoyar al hondureño. El renglón presupuestario para el tema de educación en la comuna pimientaña es significativo, doctor. Claro, es muy significativo. Más de millones y eso lo maneja el vicealcalde Alejandro de una forma muy... Nosotros no tenemos subsidios solo para aseadoras y activistas. Tenemos subsidios aportándole a los técnicos para fortalecer los centros educativos. Es importante también que los televidentes tengan contexto. Pimienta Cortés está dentro del departamento y que también es un municipio bastante cívico, culto en todos estos temas, doctor. Claro que sí. Pimienta ahora conocido nacional e internacionalmente. Desde que estamos en la comuna, antes cuando yo vivía en Pimienta, que no era alcalde, decían, ¿y dónde vivís en Pimienta? ¿Dónde es eso? Ahora todo el mundo se ubica, un rinconcito del departamento Cortés, muy pimientoso, de un gran carácter social que nos caracteriza y a la orden para todo el que le podamos servir. Mensaje final a todas las y los hondureños, doctor. Bueno, un saludo que nos unamos a este fervor patriótico, como lo manda la patria, como hondureños, sin dividirnos, uniéndonos cada día más por la crisis que tenemos de disociación, de estar divididos. Los hondureños somos todos. Por lo tanto, en este momento, despojémonos de colores políticos, sobre todo que nos traten mal, y no que pongámonos la camisa de hondureños y celebremos juntos. La palabra por parte del doctor Raúl Huerte, líder del municipalismo, reconocido a nivel nacional por su gestión administrativa a lo largo de los años en el municipio de Pimienta, Cortés. Desde este punto importante de la geografía nacional, y gracias en cámara a nuestro buen amigo Delmer Augusto Guevara, le ha informado su corresponsal Alí Marconi. Gracias por ver el video.